Este jueves, 18 de marzo, en En Tránsito, recibimos a un músico de trayectoria internacional. Muchas veces pudimos disfrutar de su arte en diferentes escenarios de la ciudad de Luján. Mario Tierno nos presenta a Nelson Takunao, junto a su hijo Pelusa Takunao. Será una charla donde seguramente estarán presentes recuerdos de conciertos y viajes por el mundo. En Tránsito, 18 de marzo, por FM88.9 y también por el canal YouTube de Un Lugar para Compartir.